Hola, soy Orri, aquí estoy con Tennis Manager 2022, arrancamos nueva serie con la nueva versión de Tennis Manager, y es que esa fue una de las razones por las que terminamos la serie con Tennis Manager 2021, empezar con la nueva versión y así poder disfrutar de las mejoras que trae. Aquí también tenía en mente arrancar serie con Tennis Elbow 4, pero no ha salido de early access aún, así que vamos a ir esperando un poquito, y cuando salga de early access ya empezaremos y seguramente compaginaremos ambas series, ya que la de Tennis Manager seguramente sea una serie larga, así que vamos a empezar, vamos a usar el mod de Nombres Reales, dejaré el link del mod de Steam Workshop en la descripción, y bueno, sin tutoriales y empezamos, carrera. Bueno, como no, será Orri Manager el encargado de llevar a la escuela al más alto, vamos a poner que tiene 45 años y establecemos la nacionalidad de España. Bueno, no sé, usamos una foto senior, esta misma, así que bueno. Sin más, arrancamos. Bueno, ya tenemos aquí al Manager, vamos a establecer sus atributos, no vamos a ponerlo principiante, en la leyenda tendríamos muchos mejores atributos, pero vamos a ponerlo principiante para ir mejorando según también mejoremos la escuela. Lo haremos seguramente personalizado, ya que bueno, esto cada uno pues enfoca un poquito el estilo a lo que indica el técnico, pues para el progreso técnico del tenista, ¿no? El estratega se centra más un poquito en el tema técnico, tema de negociaciones y evaluación de tenistas, que realmente es algo que no vamos a usar mucho, no es malo en el tema técnico, es más en el tema técnico, ¿no? El comunicador sí va en el tema de la capacidad de motivar, que realmente es el stat clave de lo que somos, que somos entrenadores, luego podemos hacer otro tipo de tareas. Pero bueno, ya baja un poco en el resto, y bueno, el versátil que no tiene nada especial, no tiene grandes focos, pero tampoco tiene efectos. Y el estricto que se centra en el técnico ambiental. Bueno, vamos a empezar con personalizado, vamos a ponerlo versátil, pero vamos a focalizar. ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a hacer nada en el tema físico. El staff que tenemos con el que empezamos siempre es el mismo, y es mejor en el tema físico que en el tema técnico. Así que vamos a focalizar un poquito más aquí para intentar ser, por lo menos de inicio, entrenadores o instructores técnicos. Y bueno, otras cosas que no vamos a hacer, pues el tema de comunicación, que esto es aumentar interés con tenistas. Bueno, no sé si el tema, esto yo creía que era más de la escuela, yo creo que esto es más de un agente. En principio lo vamos a quitar, o vamos a dejarlo en los mínimos que hacemos nosotros. El tema de negociación, yo creo que aquí también interviene más el agente. No estoy seguro, lo mismo, aquí tenemos más problemas. Evaluación del tenista, nosotros no tenemos que evaluar el tenista. Y bueno, pues el resto de atributos, lo vamos a dejar un poco estándar. 10 puntos, 10 ya es un atributo bastante decente. Sin ser muy bueno, mira, justo nos va a coincidir. Me voy a poner aquí todo, 10. Tengo dudas de esto, porque yo entiendo que esto es más del agente. No sé si nos... Esto sí es importante, la gestión del tenista, porque para tener una buena relación con él. La capacidad de motivar, sí, porque es el tema del entrenador. Seremos también entrenadores mentales y tácticos. Seremos también entrenadores técnicos. Eso es lo que vamos a intentar empezar. Así que bueno, vamos a ir con esto. Vamos a crear nuestra escuela. No un tenista, pero sí nuestra escuela, que va a ser la Ray Tenis Academy. Nuevamente. Ubicada en España, y bueno, los logos son algo feuchos. Estaban más los del año pasado. Pero igual, vamos a poner yo creo que este. Con una pista de tenis. Porque realmente el resto de los que son bastante... Bastante feos. Obviamente empezamos por cero. En el tema de infraestructuras se puede mejorar mucho. Vamos a empezar así con un presupuesto bastante alto. Que por lo que veis, hay unos buenos ingresos mensuales. Ah, no, estos son gastos, ingresos. Pero bueno, así ingresos son bastante interesantes. De hecho ya en estas escuelas, aquí hay a priori beneficio. Aquí no. Y aquí no, pero bueno, ya porque se podrían tener vínculos sotermistas. Pero yo creo que hay más ingresos. Vamos a dejar esto en muy alto. Y a priori vamos a ir con una escuela que focalice la formación juvenil. Podríamos ser nacionalistas, ahora empezar con tenistas españoles. Pero bueno, por si elegimos alguno en español, yo creo mejor juvenil, tenistas menos conocidos. Y coger reputación y luego allá más adelante, si es posible, buscaremos ya tenistas de más prestigio. Porque esto se puede cambiar. Esto yo pensé que era algo fijo en lo que era la escuela, pero con el desarrollo del juego se van definiendo diferentes visiones. Así que se puede ir cambiando. Así que nada, vamos a buscar tenistas, ya que es lo que tenemos que ver ahora. Bueno, como digo, vamos a ir por tenistas jóvenes. No quiero empezar en el circuito junior, pero sí quiero empezar con algún tenista suficientemente joven. Como para empezar en el circuito profesional más bajo, que tenga un nivel relativamente alto para poder tener buenos resultados y poder ganar prestigio en ese aspecto. Y a partir de ahí ir hacia adelante, como vemos, estos son los mejores, porque prácticamente todos son mujeres tenistas. Vale, por aquí tenemos a la española Neme Integui. Integui con ya unos buenos stats. Un progreso tardío, eso quiere decir que su progreso va a ser más bajo, pero va a durar más tiempo. De hecho, aquí dice hasta los 28 años, o en torno a los 28 años. Bueno, va a ser una buena opción, también un poco más floja. Una ganadora de Wimbledon junior. Y bueno, por aquí tenemos a Dani Lovic, que en este caso es precoz, ya prácticamente habría llegado a su tope, unos stats bastante altos. Lo mismo Montgomery, que está tenista, ganó un Jusopen junior. También un progreso, bueno, en este caso estándar. Puede ser una buena opción, 17 añitos. Prácticamente está todavía en año junior. Y bastante, bueno, algo mejor que gane Mintegui. Creo que va a ser nuestra baza. Tenemos a André Lleva, también muy buena opción, con otra progresión tardía. También 17 años. Pero bueno, progresión tardía va a hacer que ahora progresemos menos. Quizás nos convenga un progreso más alto ahora, a corto plazo, por el tema de intentar eso. Vamos a coger prestigio en la escuela y luego de así poder atraer no solo tenistas, sino personal, que eso es muy importante. Ahora, el personal que vamos a poder atraer no es lo suficiente bueno como para desagradar en los tenistas. Vale, pues estoy dudando un poquito entre Dani por ser española y la americana Montgomery, pero yo creo que vamos a ir por Montgomery, ya que, bueno, buscamos un poquito resultados rápidos. Así que venga, vamos a ver ahí. Bueno, pues ya estamos. Bueno, vamos a ir avanzando porque ahora nos va a ir prácticamente guiando un poquito en los primeros pasos sin que tengamos que ir viendo nada. Nos da la bienvenida a Mike Moore, el presidente de la junta directiva, con el que necesitamos llevarnos bien para que nos marque, nos haga buenos ingresos anualmente y cumplamos estos objetivos que ya nos están marcando. Estos objetivos son incorporar solo a un tenista con estatus diferente a secundario. Marca como respetado. Y es un objetivo secundario en el que hacer nivel 1 en Pueblo Deportivo. Bueno, esto ya vamos a tener que empezar a desarrollar la escuela. Es secundario y, bueno, vamos a irlo haciendo. El tener un saldo superior. Tiene importancia principal, no vamos a tener problema porque hemos empezado con los 2 millones. Tenistas con un porcentaje superior al 15%. Increíble en la reputación de la escuela. Esto vamos a ver cómo se ve, porque esto es importante. Es un objetivo secundario, tampoco es tan clave, pero es importante ver cómo podemos ver eso. Aquí presentación en la escuela. Aquí nos dicen que Montgomery ya está. Y un poco el tema de infraestructuras y demás. Y nos han designado esos 2 millones para esta primera temporada. Bueno, vemos el perfil de Montgomery. Es tenista prometedor, por eso cumplimos ese objetivo. Y tiene un 49% de sus ingresos, ¿no? Los que se lleva a la escuela. Así que, importante. Me digo, arrancamos con una tenista que incluso tiene un título. A priori. A priori. A dos temporadas profesionales. Bueno, no sé si ahora ha jugado más. De hecho. Ha jugado el US Open ya en dos ocasiones. Dos ocasiones. Y no sé. Pues no sé si es cuando gano el Junior. El Junior yo creo que lo gano. De estas temporadas. Bueno, me suena. No, no estoy seguro. No estoy seguro de que ganara el US Open Junior en esas temporadas. Bueno, pues de momento vamos a seguir avanzando. Bueno, yo creo que vamos a ver ya el tema de la infraestructura. Tenemos que mejorar polideportivo a nivel 1. Que entiendo que es rellenar todo esto. Aquí nos dice ahora mismo por los ingresos mensuales que tenemos. Los costes. Y bueno, que en el entrenamiento estamos en 3 de 17. Espacios para personas 6 de 26. Espacios de equipo 2 de 8. Y la bonificación de control de equipo muy bajito. Y como están otras escuelas en este aspecto. Y vemos ya todo lo que tenemos. Esto ha cambiado mucho. Y vemos que tenemos tema de campos de tierra batida. Que dan bonificación en tierra. Pista dura, campos de hierba y pista cubierta. Otro tipo de superficies. Ahora mismo solo llegamos. Tendríamos bonificación de pista dura. Pista de pádel. Que bueno. O sea, la de musculación. Que está bastante desarrollada. Pista montiosa, piscina. Atletismo. Todas las opciones que tenemos. Bueno, vamos a ir mejorando. Yo creo que sería interesante la de tierra batida. Hierba y cubierta ya sería más adelante. Aquí podemos ver. Vale, aquí podemos ver lo que nos da. Esto nos da. Desbloquea para un tenista más. Y desabonificación de tierra. Y además los ingresos que nos da. De alguna manera se le puede sacar rendimiento económico a las pistas. Por lo que se ve. Aunque tenga algo más de coste. Pero nos viene bien. Lo que no sé. Es cuánto mejora lo que es polideportivo con esto. Bueno, no es muy costoso. 226.000. Vale, aquí sí nos dice que eso progresa a un 1%. No parece mucho. Y aquí con el tema de los ingresos. Bueno, esto vamos a hacerlo. Y luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, por aquí estos no son muy costosos. Vamos a ver qué nos pueden ir dando. La pista de atletismo nos desbloquea a los sprints. Esto no tiene ingresos. La sala de vídeo. Y táctica. De bloqueo en entrenamiento. Lectura de trayectoria de bolas. Y los campos conectados. Play and code. Y desbloquea a entrenamiento. Plane en juego secundario. Bueno, miren. Pues. En esta ocasión no podríamos entrenar más que un plan de juego. No es muy interesante. No es muy costosa. O mejor otro 1%. No parece mucho. El problema que tengo ya ahora. Que vi un poquito cuando arrancó el juego. Es que ahora mismo no sé. En qué posición quedaríamos. Y ya con esto. Hemos hecho. Solo es un mes de desarrollo. Así que vamos a dejarlo. Como vemos. Tenemos. Centro médico. Centro de estudios. Centro de negocios. También para. Para ir mejorando. Este sí que está en nivel 1. Bastante desarrollado. Que supongo que esto puede depender un poco de la filosofía de la escuela. Porque es el centro de estudio y formación. Así que bueno. Vamos a ir viendo un poquito con esto. Cómo vamos. Vale. Pues vamos a seguir. Vale. Creo que no me voy a abrir. Hay una rueda de prensa. Típica rueda de prensa. Así que bueno. Un problema. Ya acabas de crear tu pedo de la escuela. Que te iba a hacer de aquí. Bueno. Un sitio estupendo. Que ser de cara. Vale. Un sitio estupendo para vivir. Que te iba a hacer de irte a gestionar una escuela de tenis. Transmitir mi pasión. Ya se detró. Venga. ¿Cuál es el objetivo? Quiero convertir esta escuela en un referente. Desargar a quienes están llamados a ser líderes del mundo. La liderazgo del mundo. La formación es clave. Trabajar con el personal. Proceder. Creo que todos. Bueno. Ser un referente sí. Pero bueno. No sé si es tema de desarrollar. Y formación. Como lograste la incorporación de Robin Montgomery. Siempre había respetado su juego. Bueno. Así es la punta de lanzo. De la escuela. Bueno. Pues vamos a avanzar. Bueno. Pues ya sí nos empiezan a hablar de. Los posibles torneos. Esto es ya el circuito profesional. Incluso un WTA 60. Como opciones. Pero bueno. No vamos a. No vamos a. Vamos a inscribir nosotros. Los torneos. Empezaremos desde los más bajos. Yo creo. Que nos están poniendo ya. Es que estos son. Pero estos son. Juniors. Sí. Esos son juniors. Claro. Aquí se ven todos. Aquí en el junior. Bueno. Que marques aquí junior. Aquí se ve todo. Los WTAs son los. Los más bajos. Los WTA. Son los. Futures 15. Así seguramente. Pues empecemos. Por ahí. Del junior. En principio. Yo creo que no. No jugaremos nada. Esto está bien. Porque ya se puede filtrar. Vamos a poner los. Los futures. Se no se ven los futures. Y así se pueden filtrar. Y ir viendo un poquito. Qué opciones tenemos. Bastante pistadura. O no hay tanta. Estoy más cubierta. Que dura. Así que. Por ranking. ¿Qué ranking tenemos? 273. No sé si merece. La pena. Yo creo que de momento no. Que iremos. Un poco a lo que. A lo que sí ha hecho ya. ¿No? Que es. Si jugar el use open. Ya que. Tienes. De ser una lección de la idea. Y el resto de momento. Yo creo. Veremos cómo avanzamos. No centrarnos. Tanto en eso. Bueno. Ahora que ir planificando. Así que bueno. Yo creo que. Que con esto ya tenemos el arranque. Se acaban las vacaciones. Bueno. Ahora que hacer el programa. Que hay en todo. Inscripción en torneos. Vamos a echar un vistazo a los torneos. Y ver dónde nos podemos inscribir. Eso sí. Y bueno. Aquí nos habla un poquito. De los rankings. Que. Yocoby Party. Quien sorprendentemente. Anunció sus objetivos. A ver cómo. Hacen como la realidad. Y dominan. Esas clasificaciones. Bueno. Pues nada. Lo vamos a. A ir dejando por aquí. Voy a empezar a ver un poco. En qué tonos podemos inscribir. Y ya en el siguiente. Pues arrancaremos un poquito. Entrenamientos. Que hay que. Ponerse a tono. Que ponerse a tono físicamente. Que ahora como vemos. Pues. Tiene una forma débil. Y obviamente. Eso hay que. Hay que irlo mejorando. Y vamos. Vamos a arrancar. Así que nada. Lo dejamos aquí. Me despido. Hasta luego.